Se trata, como decía antes, de garantizar los servicios públicos básicos, que creo que debería ser la prioridad de cualquier buen gobernante. O sea, sea de izquierdas o de derechas, sea en Cataluña, sea en Madrid. Cuando tú gobiernas, además de un programa político, que evidentemente tienes que hacer todo lo posible para desarrollarlo, pero eres responsable de la institución, eres responsable del conjunto de la ciudadanía, eres responsable de que las cosas mínimamente funcionen. Entonces, estamos hablando de que llevamos tanto tiempo de situación de excepcionalidad, de antes del 155, llevamos en Cataluña tanto tiempo de excepcionalidad, con además un gobierno del Partido Popular que castigó muchísimo, no solo a Cataluña, no haciendo inversiones que estaban comprometidas desde hace tiempo, sino también a los municipios, porque el gobierno del Partido Popular era muy antimunicipalista. Entonces, llevamos muchos años de desinversión y con todo el foco en el tema nacional, nos estamos olvidando de que faltan médicos en los CAPs, que faltan médicos en los hospitales, que faltan escuelas, que faltan profesores para el 0-3, que faltan policías, que faltan mosos de escuadra para garantizar la seguridad y que están aumentando los robos no solo en Barcelona, sino en toda Cataluña. Estamos hablando de cuestiones básicas, pero muy básicas, de educación, de sanidad, de vivienda, de menores no acompañados, de seguridad. Garanticemos presupuestos, insisto, para reforzarnos servicios públicos que se han ido vaciando de recursos y de personal y que ahora mismo están en una situación crítica. Y eso me parece una irresponsabilidad tremenda. Y creo que cualquiera que tenga responsabilidad de gobierno está obligado a hacer lo máximo posible, a comerse el orgullo o a comerse sus ideas de máximos para garantizar que la población tiene las necesidades cubiertas. Y en ese sentido yo hago este llamado a la responsabilidad.